Bueno, este fin de semana se conoció que Argentina, que ya venía dando algunas señales, le dijo no al Grupo de Lima y obviamente hubo especulaciones y planteos de cómo podemos quedar parados a nivel internacional con esta decisión. Bueno, esto es lo que vamos a tratar de entender con nuestro analista internacional, Juan Pablo Yulier, que nos cuente cuál puede ser el impacto en la región de esta determinación de nuestro país. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Buena mañana. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Bien, bien. Acá queriendo saber un poquito más a qué nos tenemos que preparar. Bueno, en realidad hay una particularidad de esto que coincide un poco con el mensaje de Cancillería, pero bueno, también es un poco reflejo de lo que venía pasando, que es que Argentina no venía participando activamente de este grupo, al menos desde la asunción de Alberto Fernández como presidente, por lo que a nivel actividad internacional del país esto no va a repercutir mucho. También es cierto que en el escenario actual, con la pandemia, ha dejado de tener relevancia algunos otros temas de política internacional, como la actividad dentro de este grupo en particular, pero lo más notorio, donde más se nota la diferencia hoy con el Grupo de Lima es que muchos de los actores políticos, me refiero, que habían impulsado la creación de este grupo y que lo llevaban adelante o que imprimían de alguna manera su voluntad, hoy ya no están en el poder. Y esto hay que ubicarlo un poco con una cuestión que es bastante sistemática en Latinoamérica, que se le llama la pendulación o el péndula de la política internacional, que ata un poco los destinos de lo que son las instituciones o los grupos de trabajo, en este caso, a las fuerzas políticas que están en el poder de turno, que hacen que un poco lo que es toda la política internacional pendule de un extremo a otro en base a justamente la ideología del gobierno de turno. Sí, quizás, Juan Pablo, en este caso específico del Grupo de Lima, su injerencia a nivel política, incluso en la cuestión interna de cada uno de los países, más allá de una agenda común que tenga que ver con otros temas, es quizás lo que atenta contra su continuidad. Sí, exactamente. El tema es que es un grupo que surge exclusivamente en torno al tema de Venezuela, pero que también tiene algunas cuestiones estructurales complejas para arrojar algún resultado. Por ejemplo, algo que siempre se criticó y que por eso, a su vez, junto con el Grupo de Lima, surge el grupo de contadora, que es el que participan varios países, no solo de la región, que no estaban de acuerdo con el funcionamiento del Grupo de Lima, sino también, por ejemplo, la Unión Europea, que es la cuestión que dentro del Grupo de Lima estaba una parte de la oposición venezolana, y normalmente en este tipo de grupos, en donde se intenta llegar como objetivo final a una mesa de diálogo que genere elecciones libres, y si es posible lo más cuidadas internacionalmente que se puedan realizar, es muy complejo si dentro del grupo que está buscando eso uno tiene una parte de la política del país que desea asistir. ¿Por qué? Porque indudablemente se lo tacha de parcial, y esto era también una de las cuestiones o de los puntos flacos del Grupo de Lima que se venía criticando, insisto, por eso hay otros grupos, por eso también no ha arrojado grandes resultados en torno a esta cuestión, y tampoco ha sido un elemento de mucha unión o de generar cercanía entre los mismos gobiernos de la región, porque la verdad que ha girado siempre en torno al tema de Venezuela y no ha propiciado otros ámbitos de encuentro. Por eso también un poco la falta de repercusión, si se quiere, más allá de lo discursivo, porque sí, obviamente hubo actores que han expresado su preocupación por la salida argentina del Grupo de Lima, pero no es algo que pueda llegar a traer una consecuencia más allá del, reitero, del aspecto discursivo. Pero ya no era un ámbito internacional donde esté funcionando la cuestión para que fue creada. Entonces, este punto hace que, de a poco inclusive, no solo la Argentina, sino más probable es que todos los estados que forman parte vayan buscándole alguna solución a este estancamiento, si se quiere, de esta institución internacional. Bueno, Juan Pablo, realmente te agradecemos enormemente que nos hayas podido ayudar a entender todavía. Hay otros organismos internacionales a los cuales se puede arbitrar para poder resolver estas cuestiones que tienen que ver con las elecciones transparentes, los procesos constitucionales que siguen en marcha, digamos, que alguien se vaya del Grupo de Lima no afecta, digamos, la forma de desarrollo de una democracia. Eso no es tan grande, teniendo en cuenta el organismo, el papel que juega, ¿no? Y de hecho, para ponerlo en un ejemplo práctico, de los actores internacionales que están hoy abocados a tratar de vender soluciones en Venezuela, que lo hemos hablado y hemos reiterado que es muy complejo, digamos, el problema, ha tenido mucho más éxito, quizás, el Grupo de Contadora con la Unión Europea de la Cabeza, que el año pasado, está bien, se frustró, pero estuvo cerca de lograr la participación en una elección con quien había sido en su momento un opositor férreo del chavismo, que era Capriles. Hubo una iniciativa un poco más avanzada y casi se logran unas elecciones relativamente normales, si se quiere, por parte de este grupo y no por parte del Grupo de Lima. Bueno, o sea, voy a lo práctico, como decía, a lo que fue sucediendo, en base a todos estos meses atrás, bueno, hay años desde que existe el grupo que si no, ya no era, se crea en 2017. Por eso es que un poco también la falta de repercusión o quizás algo de silencio, inclusive es más de otros países, más allá de la situación sanitaria que engloba por ahí o lleva a la agenda para ese tema en particular. Gracias, Juan Pablo. Que tengas buen fin de semana. Gracias a ustedes. Un buen fin de semana por ustedes también.